Lulitos, en el vídeo de hoy Hello, do you wanna be my friend? Eh, nos hemos sentado, eso sí, miércoles se siente atrás del todo Yo no me voy a enterar de nada que tengo, tengo miopía, eh Oh no, no puede ser, se ha muerto ¿Cómo que mua? Oye, turbia que le está dando un beso a miércoles, eh Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Luli y en el día de hoy les traigo un vídeo muy divertido Porque vamos a jugar la historia de miércoles Ya sabéis todos quién es miércoles o Merlila en la TAM Y bueno, estoy muy emocionada por ver qué pasa en esta historia Estamos aquí un montonazo de lulitos y yo Y vamos a entrar aquí a ver quién se viene Chan, 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 chan Vale, me he metido ya en lo que sería el autobús O sinceramente no sé dónde me he subido porque no veo nada No sé si es normal que no vea nada, pero no veo nada Chicos, ¿veis algo? Teleporting, vale, me están teleportando ya a algún sitio Porque se ve que se ha llenado de la gente Y esto ya va a cargar Así que os digo rápidamente, como no Que podéis seguirme en mis redes sociales Que las tenéis por Pantera mismo Por mi canal de directos Que lo veis a pasar genial Y que podéis seguir usando el Starcode Y vuestra compra de Robux Y dejar muchísimos likes en este vídeo Porque os traigo una historia de miércoles Os dije que quería traer cosas nuevas Y la estoy haciendo Levantaos todos, es el primer día de la escuela Bueno, pues yo llevo un poquito outfit escolar, ¿vale? Tenemos un montón de nuevos estudiantes este año Hola señora ¿Estoy solo contigo? No puede ser Ah, vale Vale, tenemos que ir a la zona donde están todos Y pues presentarnos, ¿no? Courtyard No sé muy bien qué significa eso ¿Dónde es eso? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos, chicos? ¿Dónde vamos? No sé dónde tengo que ir ¿Por qué será lo mejor abajo? ¿Al comedor? Estoy perdidísima ¿Os imagináis que morimos todos ya? Nada más empezar Ah, era fuera Al patio No sabía salir Buenos días a todos Encantada de veros a todos Increíble Vale, vamos a introducir Bueno, vamos a presentar a los nuevos estudiantes, ¿no? Yo el inglés lo llevo un poco mal Así que voy a hacer lo que pueda ¿Vale? Estos son, en plan, los Norbis Muy bien, muy bien Estos son los hombres lobo Ojo Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo Puedes elegir qué quieres ser Ellos pueden transformarse Voy a elegir mi hombre lobo Porque quiero ser mujer lobo Esos son los vampiros Uy Los vampiros Los stats nos lo están poniendo en todos los personajes Los vampiros a mí no me gustan Yo me quedo Yo me voy a quedar con los otros Y esta es miércoles ¡Miércoles! Por favor, puede ser mi mejor amiga Por favor Ella es nueva aquí Así que hacerle Haced que se sienta cómoda, ¿no? En plan, bienvenida ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuertes! Miércoles Es miércoles Vale, pues yo quiero ser Eh... ¡Ah! ¡Hello, miércoles! ¡Hello! ¿Do you wanna be my friend? Please, please Say yes Yes Por favor Por favor, amiga mía De los lulitos Todos queremos ser tus amigos Somos fans Somos fans Bueno, no sé si quiere ¡Hola! ¿Qué serio es otra miércoles? Vale, es tiempo de la clase Pero yo no he elegido qué quiero ser Yo quiero ser mujer loba Tiempo de clase Qué interesante Qué divertido Vale, ¿cómo nos vamos a clase? Ok, ¿pero cómo nos vamos? ¡Vamos! Estoy perdidísima Es que aquí si no te ponen Go to class Vale, ahí están unas flechas Que te indican el camino Digo, es que aquí si no te ponen algo Que te va indicando Donde tienes que ir Lo veo un poco Complicate 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 ¿Vale? En miércoles No ¡Adri! Déjame ahí Déjame ahí, Adri Que estoy grabando ¡Ay, no puedo ser! Vale Estoy al lado de miércoles Estoy al lado de miércoles Me ha dejado el sitio Vale Nos hemos sentado Eso sí Miércoles se siente atrás del todo Yo no me voy a enterar De nada que tengo Tengo miopía, eh Llevo la pizarra muy lejos Vale, hoy es el primer día Es decir No me ha dado tiempo a leer Pero, o sea A profesor Vale, creo que es el primer día de clase Que va a ser nuestra profesora ¿Cómo? Va a ser corto Que tengo que En plan cuidar a mi mascota En plan que Requiere pues Un alto mantenimiento ¿No? Que si tenemos mascotas Yo sí Yo tengo a The Rank ¡Yo profesora! Tengo la mascota Mano Su nombre es Cosa Yo tengo a The Rank No sé qué es más asqueroso ¿Su nombre o qué es una mano? No, no Tu mano será Mi siguiente mascota Díselo Miércoles Díselo Ja, ja, ja Vale, tranquilos Es el primer día Y que básicamente Nos lo tenemos que pasar bien Vale, tenemos que volver otra vez A la parte del patio Miércoles ¿Vienes conmigo? No viene conmigo Es que es como Es muy antipática Pero ya me conocerá Y le caeré bien seguro Vale, nos van a dar un anuncio Y yo creo que nos vamos a poder seleccionar Qué tipo de estudiante queremos ser Ojalá porque yo quiero ser Mujer Vale, a ver Vamos a ver Cuéntenos A lo mejor lo traduzco un poco mal A lo mejor ni entiendo lo que dice Pero oye Vamos a intuir ¿Vale? Vamos a ir al Bueno, creo que es una fiesta ¿No? Por el colegio de nunca más Que hacen aniversario A la feria ¿Vale? Y vamos a hacer nuevos amigos Vale, tenemos que tener cuidado Con el bosque Para ir para allá Y que si estamos preparados Pues yo estoy muy preparada La verdad, para ir a la feria Me gusta Yo, yo Yo también estoy preparada ¿Qué ha dicho? Todo está super bug ¿Cómo que todo está? Si ni tienes ropa Yo sí te veo Yo veo a todos con ropa Raritos Que sois unos raritos ¿Cómo los vais a ver sin ropa? Por favor Vale, let's go Bienvenidos a la feria ¡Oh! Qué chulo Podemos pillar tickets Yo quiero tickets Quiero tickets Quiero tickets O puedo pasar igual Lo sé Vale, voy a tener los ojos en vosotros, niños Ahora pasadlo bien Ok, pues me quiero subir A los caballitos Esto, ¿me puedo subir de verdad a los ponis? No me puedo subir O sí No, no me puedo subir Jo En la vida me he subido A una cosa de esas O si he subido Pues no me acuerdo Porque era muy pequeña Pero siempre me ha hecho mucha ilusión Luego, la noria esta Me suelen dar un montón de miedo ¿Por qué parecen pacmans estas cosas? Dios Oh my god No subáis Se ve mal Parece roto Está moviéndose la bola de un lado para otro ¿Vale? No entra en el bosque Pero ha entrado un niño Ha entrado un niño Vale, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ayudarle Tenemos que ayudarle Tenemos que ayudarle Han dicho que Si le seguimos Yo creo que tendríamos que ayudarle Porque han dicho que el bosque era peligroso Y se ha metido en el bosque O sea, no podemos dejarlo Eh, chicos Él está en problemas Tenemos que ayudarle Miércoles Eres Mi mejor amiga O no Hemos dicho literalmente lo mismo Vale, avanzamos Tenemos que ir a ayudarlo Ok, esta Vale, no lo veo por ningún lado ¿Eh, chicos? Ojo Hay un ¿Qué es eso? Es como un troll Un ogro troll Un algo No sé qué es eso Por favor Oh no No puede ser Se ha muerto Lo acaba de matar No puede ser verdad ¿Por qué no nos mató? Pues no lo sé, miércoles La verdad es que es un poco raro A lo mejor Ese le caía mal Concretamente Niños ¿Dónde estáis? No lo sé, profesora Por favor, ayúdenos Ayúdenos Ayúdenme Vamos a volver rápido Vale, pero ¿Y este señor que ha muerto? O sea, la profesora se va a dar cuenta De que falta un alumno No se lo digáis Eh, podíamos meternos en problemas Ya, amiga, pero ¿Y el que se ha muerto qué? ¿Tendrá familia? Digo yo, ¿no? Eh ¿Qué hacías ahí en el bosque? En plan En las ramas estas No, hemos escuchado un ruido Y hemos ido a investigar Pero todo bien Todo bien Todo bien, profe Todo bien Nada sospechoso Ok Es tiempo de volver Vale, pues nos tenemos que volver ya A la escuela Yo me lo he pasado bien Ha estado interesante Nunca sabes que te puede esperar Nos hemos metido en el bosque Han matado a un señor Nos hemos ido como que nada Y todo bien Todo bien Vale, pues volvemos A ver ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan? ¿Se lo vamos a contar a alguien? Y casi nos rajan Casi nos rajan Vale Es un poquito tarde Así que supongo que nos tendremos que ir a dormir Pero por la noche va a pasar algo seguro Eh, volved a vuestras habitaciones Y iros a dormir Ok ¿A qué es la directora esta? ¿En serio? Madre mía, David Vale, vamos a nuestra habitación Aunque me da la sensación de que el tiempo va mucho más rápido De lo que tú puedes llegar A tu habitación Entonces creo que no voy a llegar Ni de plas Pero bueno, lo voy a intentar Vale Mi habitación Creo que estaba aquí a la izquierda ¿Puede ser? Ahí está Es mi habitación Y la de Risita Neko Pues pa'lante Venga Pa'lante como los de Alicante Esta es mi cama A dormir Ahí está A dormir, señora Muy bien No hagas ruido Ni hagas cosas raras Que a mí me molesta Yo es que para los ruidos Yo me pongo a dormir Y cualquier Chaquido, cualquier cosa Yo lo escucho, eh Buenas noches a todos Buenas noches Buenas noches Si tengo la habitación de miércoles ¿Cómo que tiene la habitación de miércoles? Es Luli Oh my god Oh my god Ala, que yo también tengo una habitación Tengo guapa Vale, tenemos que volver al bosque Según al jardín Dios, como mola la ventana De verdad Mega fan Me encuentro Ahora mismo Vale, pues vamos para abajo Y nos vamos otra vez A la zona del centro Que no me sale ahora otra vez el nombre El jardín No vamos a decir que es el jardín Donde todo el rato hacen reuniones Y donde estamos yendo cada dos segundos Macho Porque no hay más habitación en este sitio Ofe, que no cuenta, profe Eh, tenemos que hacer algo con el monstruo Ya lo sé, ya lo sé, miércoles Algo tenemos que hacer No lo sé Parece peligroso Sí que es verdad que parece algo peligroso Eso es un hecho Vale Esta es la quinta persona que muere Tenemos que pararlo ¿Qué? ¿Cómo? Miércoles Eh, ¿por qué no mencionaste nada de eso? Vale, te ayudaremos ¿Pero por qué no mencionaste nada de eso, tía? O sea Eh, ¿por qué? Tenemos que hacer un plan Yo digo que el plan Sería contárselo a un adulto Que puede ser Que haga algo más útil que nosotros Pero bueno Vale, vamos a ir en plan Escondidos por la noche Eh, para tener más información Vale Pues lo hacemos ¿Cómo que mua? Oye Turbio que le está dando un beso al miércoles ¡Eh! Pero ¿Qué acaba de pasar? Juan David De verdad ¿Qué acabo de ver? ¿Por qué he tenido que presenciar esto? Me da miedo Dios mío Vale Buenas noches a todos Otra vez Otra vez Otra vez de noche Sí, pero si me acaban de dar la información hace dos minutos Vale Tenemos que escaparnos Ok A todos Es tiempo de Bueno, tenemos que ir en plan silenciosos, ¿no? A buscar pruebas Cuidado que hay cámaras ¿Qué me estás contando? ¿Cómo va a haber? ¿Hay cámaras aquí? Madre mía Qué turbio No dejes que te vean Oh my god Lo voy a llevar muy difícil Lo voy a llevar muy difícil Ábrete Vale Eh, cosa te enseñará el camino La mano nos va a enseñar para dónde tenemos que ir Bien Vale Sigue a mano hasta la salida Ok Uh, se ha muerto Vale Eh, tengo problemas Avancemos por aquí Vale Ahora hay que ir para la derecha Vale ¿Cómo avanza por aquí? Es muy difícil No hay espacio vital No hay espacio vital Cosa Vale ¿Se avanza por aquí? Oh my god Vale, lo tengo Me he agobiado Vale, lo tengo Espera, espera Oh my god ¿Para dónde voy? Por aquí ¿Lo tengo? Lo tengo Lo hemos conseguido, chicos No sé cómo Pero lo hemos conseguido Vale, salimos Hola, miércoles Creo que he sido la única Y Siri Tu hermana Gemila y yo Somos las únicas que lo hemos conseguido ¿Y ese señor? ¿Alguien más? Otro más Otro más Está llegando gente Está llegando gente Se han muerto Tengo miedo Yo también tengo miedo Yo también Qué pocos somos Ya es que se han muerto medio servidor ¿Sabes? Solo hemos sobrevivido nosotros, chicos Muy fuerte Ahora a esperar Vale, ya está En principio Nos tendremos que esconder en algún sitio Bien, chicos Habéis salido Sí, hemos salido Pero se han muerto medio server Pero todo bien Todo bien Vamos a investigar Ok No tenemos linternas Porque esta persona tiene linterna Y yo quiero una ¿Puedo comprarme una? No puedo comprarme ninguna No tengo linterna Estamos siguiendo a miércoles por el bosque Pero sinceramente a mí No me parece esto Muy chillín No me parece Eh... ¿Derecho o izquierda? ¿A cuál? Izquierda Venga El derecho es como lo que diría todo el mundo Así que vamos a decir izquierda Porque hay ahí como una cueva rara Vale, vamos a la izquierda Creo que la he liado parda Creo que es la muerte O sea, creo que acabo de decidir la muerte de todos Vamos por aquí Hay una cueva O sea, que vamos a llegar al sitio realmente donde está el bicho ¿Qué es eso? ¿Qué hay ahí? No quiero entrar No quiero entrar, chicos No quiero entrar No quiero entrar No quiero entrar No quiero entrar Ah... Una cueva Vaya, se lojón Aquí es donde vivirían los monstruos Ya, además de verdad Yo también creo eso Pero no En plan, de que no los oye Mmm... ¡Hay muertos! Hay huesos ahí dentro Eh, vamos a entrar por... Ah, por respuestas Entonces vamos dentro Y... Y... En plan de que... ¿Qué? O sea, ¿por qué? Porque hay huesos ¿Por qué estamos entrando? No entiendo nada ¡Oh! Esa es la cripta, ¿no? Sí, es esto No tengo un buen presentimiento de esto Yo... Yo tampoco No seas bebé Estaremos bien Eh... Miércoles Esto no parece muy de estar bien, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Vale, tenemos que derrotarlo Tenemos que derrotarlo ¿Con qué? ¡Está aquí! ¡Ay, ay, ay! ¿Con qué le pegamos? Vale ¿En serio con esto? ¿Es real? Vale Está lanzando piedras Está lanzando piedras, chicos ¿Vale? ¿Esquivamos? ¿Esquivamos? Bueno Le está matando No sé muy bien Si le podemos pegar ahora ¡Oh! ¡Pega patadas también! Vale Me piro 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 Oh no Oh no Oh no Oh no Vale Tengo muy poca vida Tengo muy poca vida Siri, te la tienes que jugar tú Siri, pégale tú, por favor Ayúdame ¡Ah! ¡Oh! No sé Lo hemos conseguido No sé cómo Pero lo hemos conseguido Lo hicimos Hemos vencido Y además hemos elegido Creo que el camino Que teníamos que elegir O sea que en principio No van a haber más muertes ¡Oh! Se está derrumbando Se está derrumbando Vale Tenemos que salir Esquivando esto Lo cual es súper difícil Vale, lo tenemos Lo tenemos Hemos escapado ¿Lo hemos conseguido? Me siento Realizada En el día de hoy ¡Lo hicimos! Somos las mejores O sea es que Sin palabras ¡Luli! Sí ¡Ja, ja, ja! ¡Miercoles! Dinos algo No nos has ayudado en nada También hay que decir Que no nos ha ayudado en nada Esta señora, ¿eh? Y la cueva Se ha llenado toda de piedras Entonces ya nadie va a salir de allí Vale Estuvo cerca, ¿no? En plan Casi nos matan Casi morimos Pero lo hemos conseguido Vamos a volver Antes De que se den cuenta De que nos hemos ido Vale, pues volvemos Solo estamos nosotros En plan Parece que hayas tenido Como una noche Vamos a decir Movedita, ¿no? He dormido muy bien Dice miércoles Mentirosa Mentirosa Yo también Sí, sí Yo también Yo también Mientras vosotros dormíais Alguien ha matado A la mascota De la profesora ¿Tú sabes algo? ¿Sabéis algo sobre quién Lo ha podido hacer? Decirle sobre el monstruo ¿Sí o no? Sí, se lo vamos a contar Sí Vamos a contárselo Vale, pues lo hicimos La otra noche Nos escondimos Y matamos Al monstruo No pensarás que la mascota Fuese también El monstruo, ¿no? Estaba actuando raro Estos días La profesora Tenía de mascota El monstruo ¿Qué? ¡No! ¿Profesora? ¿Por qué hiciste eso? No puede ser Ha matado a la directora ¿Qué dices? En plan de que Estaba molestando mucho Estaba hablando mucho ¿Mucho sobre qué? Tú deberías saber Considerando que tú Mataste a mi mascota O sea que el monstruo Era tu mascota ¿Cómo harías eso? Solamente eres una profesora Es una bruja ¡Es una profesora bruja! No puede ser esto ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me estoy quedando loca Creo que ella solamente Es una bruja Ni siquiera es una profesora Yo todavía no lo podía comprobar Porque no nos ha llegado A dar clase Parece que sabéis mucho ahora Vamos que vamos a tener El mismo destino Que la directora Nos quiere matar Nos quiere morisionar ¿Qué está pasando? Acaba de destruir el colegio ¿Nos vamos a pegar? Vale Se está haciendo realidad Su plan Hicimos ¿Qué plan? Mira detrás de ti Ay no Esa frase no me gusta ¿Qué? Está generando Un montón de poder Suficiente para En plan cargarse El mundo Y acabar con Nunca más Tenemos que pararla Destruye Los pilares Vale Vamos a destruir Los pilares estos Que le están dando fuerza Ok Pero mientras nos ataca Mientras nos ataca Ok Eh Solas no vamos a poder hacerlo Solas no vamos a poder hacerlo Vale Podemos intentarlo No No Nos va a ganar la profesora No puede ser verdad Estoy sola en esto No Siri Deja de morir 80 70 60 50 40 30 20 10 Otro pilar Menos Go El último El último Podemos hacerlo Siri Podemos hacerlo Confío en ti Confío en ti Plenamente Lo tenemos Chicos lo tenemos Ahora que Hemos acabado Oh Vaya 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 ¿Qué habéis hecho? Vaya Vaya Mi poder Te hemos vencido ¿Qué le vamos a hacer? Parece que eres una profesora normal Después de todo Que guay ¿Y ahora qué? Lo hicimos chicos Hemos salvado nunca más Ya pero ahora no tenemos Ni directora ni alumnos Casi Porque se han muerto todos Me gustaría haber podido salvar A la directora también No podíamos salvar A todo el mundo hoy Ya El bad ending ¿El malo? ¿Hemos sacado el malo? Vale chicos Si queréis que juegue Para sacar el bueno Dejadlo en comentarios Me acabo de quedar Loca ¿Cómo que nos hemos sacado el malo? Si hemos hecho todo en esta vida No entiendo nada En fin Que dejo el vídeo por aquí Que espero que os haya gustado un montón Que dejéis un montonazo de likes Que me sigáis en mis redes Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao Chao Mua Mua